Adolorido 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 Por una ingrata Por esa ingrata Que me ha juzgado una cruel traición ¡Ay! ¡Uy! Ya me despido De esa morena Adolorido Adolorido Pero en mi mente Llevo grabado Que me ha juzgado una cruel traición ¡Ay! Yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Yo a ti la vida te daré Pensando en tus caricias Pensando moriré Adolorido 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 del corazón Por una ingrata Por esa ingrata Que me ha juzgado una cruel traición ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!